¡Buenas, buenas! Bienvenidos a Incuarentena 2. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo los trata esta cuarentena? Hola, Dai. Hola, Nico. Hola, chicos. ¿Cómo les va ahí a la distancia? Bienvenida, Shai. Bienvenida, Noe. ¿Cómo están? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, todo esto es posible gracias a Nacho, nuestro productor. Así que vamos a darle las gracias y vamos a arrancar con el programa. Todos lejos, a distancia. Así que ahora, Dai, comentanos un poco por qué el nombre del programa. Bueno, nada. Fue una cosa que nos surgió en la cuarentena respecto al nombre, ¿no? Haciendo referencia. Y como somos un grupo de estudiantes de comunicación social, nos conllevó cómo expresarnos. Sentimos esa necesidad de hacernos escuchar, por así decirlo. Bueno, nada. La radio, el programa, pensamos que podía ser una buena forma de poder cumplir un poco con lo que soñamos y con lo que tenemos en mente también. Es un poco el objetivo de nuestra carrera. Claro, proyectar un poco hacia el futuro. Buscar transmitir también lo que sentimos nosotros y tratar de llevar alegría y sonrisas a los estudiantes, a los chicos, a los familiares y un poco a la gente, ¿no? En esta cuarentena que se pone un poco densa. Bueno, ahora Alberto nos da la posibilidad de salir 500 metros, ¿no? Conocimos un poco a tomar aire, a despejarse un poco, porque la verdad que el encierro está siendo devastador para algunos. Es un poco loco, ¿no? Estar encerrado, no tener contacto con la gente que más queremos, ¿no? También nos aleja un poco de la vida, de lo cotidiano. Pensar que antes uno mataría por ir a trabajar y ahora, al revés, ¿no? Pensar que antes uno no quería ir a trabajar, quería quedarse durmiendo y ahora nos mataría por volver a trabajar. Pero bueno, vamos a hablar hoy en el programa un poco de qué está pasando. Bueno, Nico, igualmente yo creo que también nos pone un poco creativos mirándole el lado positivo, porque mirá lo que llevamos. Yo creo que fue algo que tiene un poco sus aspectos positivos en cada individuo, ¿no? Porque no todos somos iguales. Se les puede presentar muy mal, pero bueno, tenemos esta oportunidad, así que está bueno aprovecharla también. No, por supuesto, por supuesto. Hay que buscarle el lado positivo y ir siempre para adelante con la mejor onda. Que acá, en cuarentena, dos lo van a encontrar. La mejor onda, siempre. Así que bueno, ahora Day presenta la música, así pasamos al próximo bloque. Bueno, ahora vamos con un tema que se llama New Rules de Dua Lipa, así que ahí vamos. New Rules de Dua Lipa New Rules de Dua Lipa New Rules de Dua Lipa I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards Now I'm standing back from it, I finally see the pattern He doesn't love me, so I tell myself I tell myself, I do, I do, I do One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in, you'll have to kick him out again Three, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count 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 him Practice makes perfect, I'm still trying to learn it by heart Eat, sleep and breathe it, rehearse and repeat it Cause I One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in, you'll have to kick him out again Three, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count 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 him Baby, you know I count him I got no rules, I count him Bueno, estamos de vuelta Y ahora vamos a ponernos un poco serios Vamos a hablar con Jai De los métodos de prevención que hay que tener en cuenta Para evitar el contagio en esta cuarentena restringida que nos plantea Alberto Hola Nico, sí, como dijiste Hoy vamos a hablar de los barbijos Y también si los guantes látex van o no van en esta cuarentena Los barbijos en casa que ahora están tan famosos Porque no podemos comprar los barbijos quirúrgicos Ya que están muy limitados Y solamente los tendrían que usar los médicos Que son los que más riesgo tienen A la hora de hacernos un barbijo en nuestras casas Es recomendable que usemos doble tela Porque a veces puede ser muy fina y traspasa Y de esa manera no podemos cuidarnos Y tampoco cuidar a la persona que tenemos al frente También vamos a hablar de los guantes de látex Que no funcionan y no es recomendable usarlo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manía de siempre Con nuestras manos tocarnos la cara Y esos guantes de látex contienen todos los virus y las bacterias Y de esa manera no solo no nos estamos protegiendo Sino que nos estamos arriesgando a contraer todavía más Que solamente la enfermedad del coronavirus Si los quieren usar se los tienen que cambiar cada cuatro horas Tienen que estar bien higienizados completamente Y para los barbijos es conveniente Usar una servilleta Ponértela por dentro Entre tu boca y entre el barbijo Porque de esa manera Si estornudamos o si tosemos No, no sale No salen las bacterias al exterior O sea, más que nada Para dejar en claro La prevención es para cuidarnos a todos en realidad No es como que si uno usa barbijo Evita contagiarse No, en realidad es Uno usa barbijo para evitar contagiar a los demás De esa manera evitamos El contagio Para todos Muy bueno lo que decís Jai Muy bueno lo de Lo de la servilleta y todo eso Así que bueno Recuerden bien Mantener la higiene Que es muy importante Para estos Para estos momentos Ahora vamos a ir Con un poco algo Más entretenido A ver Jai Comentanos un poco De que nos vas a hablar hoy Bueno, yo bajo la persiana Y voy a hablar de un magasín Y ya que estamos en el ámbito de cuarentena Voy a hablar de un tema Que tuvo mucho revuelo En estos últimos días Que fue el video de Luisana Lopilato y Michael Bublé Supongo que lo escucharon nombrar por ahí Porque fue algo que Trending topic Todo el mundo estaba hablando de eso Bueno, nada Esta revolución empezó Tras un vivo que hizo Michael Bublé Junto a Luisana Lopilato Claro, ellos dicen Bueno, vamos a ser Vivos para entretener a la gente Desde nuestra casa Porque creemos que con eso aportamos A hacernos jugadera la cuarentena Pero pasó que Apenas empezaba el vivo Michael Bublé Como que samarría Luisana Lopilato La garra del brazo De mi ropa Y bueno, ahí estalló Todo Toda la gente Empezó a Como fan de ella Más que nada No empezaron a cuestionarse Estas actitudes De Michael Bublé Le empezaron a decir Luisana salió ahí Que es re violento Es un trato que Que es indignante Y bueno Fue tal el punto Que tuvo que salir Ella a hablar Decir que estaba Muy agradecida Porque La gente se haya preocupado Que es muy importante Que estemos atentos A estas cuestiones Pero que por suerte Ella no sufre Esas fueron las palabras Textuales De Luisana Lopilato Sin embargo El revuelo Siguió Unos días más Así que Llegaron al punto De que Un experto Analista de gestos Dijo que Luisana En ese video Estaba obligada A hablar Que ella Gestualmente No emite felicidad Y el analista De gestos De este experto Decía que Lo que estaba diciendo Luisana En ese video Es como que lo decía Solamente porque Lo tenía que decir Que era algo Que tenía que hacer Y que se sentía Forzada a hacerlo Así que bueno Veremos como sigue Esta situación Esta cuestión La verdad que creo Que nos entretuvo Más Todo este tema Que acaba de surgir Que Que los vivos De Luisana en sí Pero bueno Le mandamos Un beso fuerte Así que bueno Ahora vamos a seguir Con Noe Hola chicos Bueno Yo les voy a hablar Del cantante Camilo Que en esta cuarentena Es polémica Más que nada Por los memes Que se estuvieron subiendo En todas las redes sociales Es de público conocimiento Que él hace poco Se casó Con Evaluna Y bueno Esta cuarentena Donde muchos artistas Comparten Aún más Su día a día Él empezó A subir videos Las historias En sus redes Empezó a subir Videos de él Cantando Con ella Cantándole a ella Despertándola Con la guitarra Y esto fue algo Que utilizó El público Para armar Un millón De memes Poniéndose En el lugar De Evaluna Insinuando Como que Él Es un poco Pesado O intenso A la hora De demostrar Su amor Por ella El cantante Se disculpó En vivo De Instagram Por hablar Tanto de Evaluna En sus redes Y anunció Su último disco El cual Tiene Varias canciones Dedicadas a ella Y Él también Está cantando Conjunto a ella Bueno Ahora vamos Con una canción Que se llama Favorita De Camilo No sé Si te lo han Dicho Antes Pero después De haber comido En tantos Restaurantes Los más caros Más ricos Más finos Y más elegantes Después De viajar Por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo Es mi lugar Favorito Y tu boca Mi comida Favorita Porque tú eres Lo que yo necesito Porque yo soy Lo que tú necesitas Que tu cuerpo Es mi lugar Favorito Y tu boca Mi comida Favorita Porque tú eres Lo que yo necesito Porque yo soy Lo que tú necesitas Tú eres Lo que yo Tú eres Lo que yo Le necesito Y yo soy Lo que tú Y yo soy Lo que tú Necesitas Porque tú eres Lo que yo Tú eres Lo que yo Necesito Y nadie Como yo Pa' ti Y yo soy Lo que tú Y yo soy Lo que tú Necesitas Tú eres perfecta, sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah, qué cosa, descubrí, yeah, qué cosa, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Bueno, volvimos Y después de este tema que nos pone un poco melosos, un poco románticos Un poco cariñosos Eh, estaría bueno pasarles a dejar la consigna Que pensamos para ustedes Para interactuar con ustedes Que es a quién tienen ganas A quién desean abrazar en esta cuarentena Claro, ¿no? Porque esta distancia que nos está alejando De nuestros seres queridos O que no nos encuentra todos juntos como siempre Como estamos acostumbrados Nos hace extrañar a la gente Que tenemos lejos O que no vemos Y también estaría bueno Que nosotros participemos De nuestra propia consigna Así que, chicas ¿Ustedes a quién tienen ganas de abrazar? ¿A quiénes están extrañando? Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de abrazar a mi hijo Extrañando muchísimo a mí No sé ustedes Hola, Nico Yo estaría extrañando muchísimo a mi mejor amigo Que se llama Kevin Y que seguramente nos va a estar escuchando Y bueno, nada Cuando lo vea seguramente le daré un abrazo muy grande Yo, la verdad Ganas de abrazar a mis amigas Que las extraño muchísimo Con las cuales me encantaría en este momento Poder juntarme y tomar unos mates Y nada A mis parientes que tengo lejos Que no puedo no pensar en eso Bueno, yo tengo ganas de abrazar a mis hermanas Porque más allá de la cuarentena También el tema de los padres separados Es un poco complicado Y bueno, la cuarentena refuerza un poco más Toda esa melancolía que uno siente Así que Yo las abrazaría a ellas Sí, esto de la cuarentena Estar lejos de nuestra familia De nuestra gente Es un poco complejo Un poco chocante, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que volverán las cosas Chicas cuando Cuando vuelvan? Yo creo que la gente va a quedar Como un cierto miedo Al Al contacto físico Después de Después de esto O O más Dicen ustedes para el otro lado Como Como que va a querer todo el mundo salir O O ya no se van a No sé Yo lo veo como que Va a quedar un poco el miedo al contacto La gente va a tener un poco de desconfianza Porque uno está muy acostumbrado A Ves a alguien Y lo abrazas Lo saludas Y después de todo esto Te quedás como un poco ¿Cómo sigue? ¿Nos besamos? ¿No nos besamos? Como que uno queda también un poco en la incertidumbre esa De saber qué hacer Porque como dijo Como dijo No Estamos acostumbrados todo el tiempo A mostrar afecto Somos personas muy cariñosas Y bueno Nada Yo creo que se valora también Lo que dijo Nico Que es esto de De que la cuarentena nos lleva un poco A valorar esas cosas pequeñas Que antes teníamos en la palma de la mano Y que dejamos pasar Que hoy en día las vemos quizás de una manera distinta Pero Pero el tema es que El argentino de por sí Es una persona que No tiene miedo en abrazar En saludar Y todo eso Pero Yo creo que esto no Nos va a golpear un poco Nos va a golpear un poco Así que Sí El reencuentro físico va a ser un poquito jodido Pero Pero va a ser lindo Yo supongo que va a ser lindo Sí Sí No sé qué opinás vos Ya Imagínense ¿Cómo te vas a sentir vos Cuando termine esta cuarentena? Y yo creo que me voy a sentir aliviada Porque la verdad es que Tengo muchísimas ganas de salir Y creo que Después de que pase toda esta etapa De De este virus Voy a abrazar más que nunca Va a ser todo lo contrario Voy a abrazar mucho Para después no tener que estar pensando Uy ¿Por qué no lo abracé antes? Claro Sí Bueno Por eso es En algunos impacta de una manera En otros impacta de otra Así que Está bueno Está bueno Está bueno esto Así que bueno Bueno Vamos a ir dándole un cierre Al programa No sé si Day Y vos querés decir algo más Esperamos que Que cumplan con la consigna Que les dejamos antes Nuestro Instagram Es Rayoncuarentena2 Así que Los vamos a estar leyendo Y esperamos Sus respuestas Así que bueno Chicos Nos encontramos En la próxima Nos vemos La próxima Nos vamos a estar Escuchando Y espero que Cada vez sea más seguido Porque la verdad Que me emociona mucho Compartir esto con ustedes Un abrazo muy grande Y bueno Nos vemos la próxima Gracias por ver el video